Tú me traes bien enredado, como un yo-yo en su cordón Juegue y juegue con mi amor, te pierdo la razón Me traes pa' allá y me traes pa' acá, vivo en tus manos mujer Qué placer te da tratarme así, no puedo entender Tomas bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado Bastante amor, pero sin calor, me tienes pero bien cansado Me sueltas poco cordón, me das el jalón, y no me puedo ir Tomas bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer Hoy me dices que me quieres, te vas a volar Como tú me tratas, cambias sin pensar Me das rencor y después amor, y a las nubes voy a dar Te has sentido, de donde tú estés, y me ves caer Tomas bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado Bastante amor, pero sin calor, me tienes pero bien cansado Me sueltas poco cordón, me das el jalón, y no me puedo ir Tomas bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer Tomas bastante cordón, bastante jalón, pa' tenerme amarrado Bastante amor, pero sin calor, me tienes pero bien cansado Me sueltas poco cordón, me das el jalón, y no me puedo ir Tomas bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer Tomas bastante cordón, bastante jalón, no sé qué puedo hacer Tomas bastante cordón, no sé qué puedo hacer Tomas bastante forzllo, te vas a volver Tomas bastante cordón, te vas a volver